Música Bueno, estamos aquí en la inauguración del piso para los compañeros del centro ocupacional, un total de 15 que lo conforman, estamos precisamente en la segunda promoción de la vivienda de protección oficial aquí en Arguineguín donde el año pasado cuando vinimos a visitar este piso, bueno pues estaba en unas condiciones deplorables porque estaba totalmente abandonado y bueno, y empezaron a trabajar desde la Consejería de Servicios Sociales que lidera Tania junto con su equipo en la rehabilitación, en la reforma integral del mismo, entonces bueno el proyecto se le presentó a la vicepresidenta tercera del Cabildo de Gran Canaria, a Conchi y a Miguel Ángel, el vicepresidente primero ambos dijeron que sí al proyecto unos 42.500 euros aproximadamente, entonces bueno fue ingresado al Ayuntamiento de Mogán y nosotros fuimos los que adjudicamos la obra por tanto, como les he dicho a los chicos es de agradecer que esto sea una realidad precisamente por la compañera Conchi y por el compañero Miguel Ángel donde a día de hoy lo están disfrutando todos aquellos compañeros del Centro Ocupacional y también hacer extensible el agradecimiento y el reconocimiento de la labor precisamente a sus educadoras que están permanentemente con ellos trabajando así que bueno, un recurso más que se pone en valor en el municipio de Mogán concretamente aquí a Argueneín para el Centro Ocupacional como así tenemos también desde hace años la puesta en marcha del piso tutelado de mayores nosotros seguimos avanzando a nivel social para seguir haciendo inclusión social y justicia social en el municipio como no puede ser de otra manera pues una gran emoción precisamente porque bueno la verdad que han hecho una puesta en escena los compañeros del Centro Ocupacional en cuanto al recibimiento cada uno de ellos estaba en su lugar en la cocina en el cuarto pileta con la lavadora en los baños es decir, esa propia autonomía que ellos tienen que ir adquiriendo poco a poco con sus limitaciones para que en un futuro ellos prácticamente puedan ser autónomos e independientes por tanto es emocionante ver con qué cariño y con qué entusiasmo nos reciben y nos explican las cosas y como les he dicho a ambos consejeros que nos han visitado hoy al municipio de Mogán aquí concretamente a este piso allá donde va el Centro Ocupacional de Mogán a concursos, a cualquier tipo de actividades siempre dejan el pabellón alto el nombre de Mogán siempre lo deja muy alto así que nosotros agradecerlos ¿por qué? porque se trabaja intensamente con ellos en deporte, en actividades extras en la convivencia del día a día en los propios talleres la decoración propiamente del piso ha sido elaborada por ellos ya les decía a ellos que IKEA tendría que venir aquí para que vieran realmente lo que han hecho y han puesto en valor con material reciclado y la verdad que es una fortuna tenerlos aquí la verdad que sí trabajar con ellos y con el gran equipo que lidera la compañera Tania bueno, la verdad que me siento súper contenta por otro objetivo cumplido en este caso ver las caras de los chicos y las chicas que llevan trabajando meses eligiendo, seleccionando la decoración, el mobiliario para mí es un orgullo y estoy feliz los siguientes, si se puede decir así porque al final esto nos va a ayudar mucho a mejorar el trabajo con los chicos y chicas que acuden al centro ocupacional el trabajar la autonomía personal y conseguir que en un futuro de alguna manera ellos mismos mejoren sus capacidades y poder cuando se vean en algún momento que nos vamos haciendo mayores y podemos ser más autónomos eso es lo mejor y eso es lo que vamos a conseguir trabajando en este piso así que súper contenta bueno, pues maravillosa actuación la verdad es que el recibimiento no podía ser más estupendo y emotivo la verdad es que estoy muy emocionada porque además hablábamos que con poca inversión las cosas que se pueden hacer las maravillas que esta gente ha trabajado en esta vivienda con esa ilusión cómo se ha remodelado este piso vinimos a verlo en su momento cuando dentro de la consejería del consorcio de viviendas de Gran Canaria visitábamos y nos enseñaban este piso con todos los problemas que tenía de humedad estaba todo el pavimento levantado la carpintería ya es un desastre y bueno ahora vemos el resultado de ese trabajo además el destino que va a tener y maravillosa una satisfacción de que entre todos y todas las alianzas entre todas las administraciones consigan esta finalidad cuando tanto Concha y Monzón como Conalia Bueno me pusieron en la mesa la posibilidad de hacer esta inversión aquí en Mogán le dimos una prioridad porque es política social bien aplicada una inversión que es relativamente pequeña en el presupuesto del cabildo son 42.500 euros que hemos puesto en este presupuesto de lado y que evidentemente se les saca mucho el jugo a ese dinero la presencia de todos ellos y ellas el cómo disfrutan el cómo se independizan en su vida normal el cómo tienden a tener unas relaciones personales mucho más pobres mejores integradas todo eso justifica de manera muy evidente la aportación de este dinero creo que es de las mejores inversiones que podemos hacer del cabildo de Gran Canaria de luego este piso de lado en Bogán es un ejemplo que deberíamos seguir en otros municipios de Gran Canaria porque tiene una percusión muy directa sobre la vida de la gente sobre las personas que tienen esa necesidad de independencia y a las que tenemos que apoyar y todo el cabildo de Gran Canaria se vuelca con este tipo de actuaciones que creo son más necesarias que nunca y estamos en un momento pues también de mucha necesidad para ponerlo pues en práctica el día ha sido súper emocionante porque llevamos tiempo preparando el piso ellos se han implicado al máximo han hecho parte de los muebles han colaborado vamos han estado lijando pintando han participado en el diseño hemos ido de tiendas a elegir tela los muebles también entonces ha sido un proceso participativo que ha llevado su tiempo y han estado totalmente implicados así que hoy es la emoción de saber que por fin vamos a poder estar aquí vamos a poder trabajar aprender cositas nuevas ganar independencia y celebrarlo que otra parte importante de todo este proyecto que vemos aquí es que han participado otras áreas de este ayuntamiento y ellos han podido colaborar y entre todos pues creamos esa sinergia que al final se ve en esto en este piso tan bonito y con tanta personalidad y tanto de ellos bueno yo sobre todo quiero felicitarlos a ellos porque hoy se materializa un proyecto de hace mucho tiempo y a la vez decirles que sigan con esas ganas de seguir trabajando porque a partir de ahora esto no se acaba ahora empezamos a aprender a cocinar a lavar y un montón de cosas y sobre todo convivir con nuestros más y nuestros menos y nada como una familia pero una gran familia entonces yo sobre todo quiero felicitarlos a ellos porque son los protagonistas de todo este proyecto y darle las gracias porque con ellos cada día aprendemos un poquito más a yo decir que es un orgullo el trabajar con ellos ellos estaban muy ilusionados porque el piso saliese adelante le han puesto muchísimas muchísimas ganas de hacerlo como dijo antes la compañera han estado pintando lijando cosiendo y la verdad que pues ver que ya ha llegado el fin de una etapa para comenzar una etapa nueva en él donde van a ser super independientes donde van a lidiar unos con otros y demás pues es un orgullo y estoy contentísima de que ellos hayan conseguido lo que quieren ¡Chao! ¡Chao! ¡Ga ready! ¡Chao! ¡Chao! Es plegada y se mirar el agradecimiento por el apoyo para tener piso tutelado y así nosotros tener autonomía personal es un futuro y defendemos y defendemos por nosotros mismos gracias por haber pensado en nosotros que chulo solo estamos contentos así podemos seguir aprendiendo a cocinar, a poner lavadora a planchar y sentirnos orgullosos de nosotros mismos que cada vez somos más independientes muchas gracias por la visita agradecemos a todos que tengamos este piso porque queremos seguir aprendiendo para hacer las cosas como cocinar, planchar, lavar mejor para alguna vez poder estar solo y también para convivir todos juntos hablar de nuestras cosas pasarlo bien muchas gracias y un abrazo muy bien muy bien muy bien que amigas, soy yo aquí a la mujer y a la Carlota que todos han escrito claro muy bien Tania, es un placer de haberte conocido gracias a ustedes eso para que lo disfruten todo el grupo te ha agradecido contigo te queremos mucho eres la mejor concejala que hemos conocido eso es verdad te esperamos en los bailes en los cortometrajes y en los mercadillos y esperamos muy pronto feliz fiesta y pronto doy la gracias doy la gracias que están todos aquí por la casa estoy contenta que se inauguró hoy ya es importante ya para cualquier día quedarnos aquí en la casa todo eso y nada y nada más porque a toda la gente lloraba emocionada sea clase y poder llorar todo pegué todo estuviera te quiero a todos al uno por todo pues nosotros queremos que ahora que estamos todos reunidos hoy pues seguir reuniéndonos querida decirles a todos ustedes ya está que muchas gracias por lo de hoy a punto estoy llorando porque no aguanto esto ¡Arriba a todos los mundos! familia y todas nos queremos mucho mamás te queremos mucho mamá que estés viendo la tele un besito a todos adiós le doy gracias a todo el mundo a los que nos dieron la casa y a las profesoras por ayudarnos en esta casa y en este proyecto un besito para todos pues también le doy gracias a todos a Analia a toda la organización a los profesores a los cámaras a todos muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos compartido las experiencias estas tan inolvidades para nosotros ¡Venga! estoy muy contento por el día de hoy por estar aquí con todos estamos contentos por los profesores y por la concejala todo por la casa gracias por tener la casa que es bonita y vamos a tener cocina para hacer cocinar cloquetas de todo de todo gracias por todo adiós por estar aquí y la comida que comemos aquí y hacer coquetas y hacer pupas fritas y hacer de todo y hacer pescado y hacer paella y macarrones y tortillas que pongan la música todo a tope para hacer unas fiestas y lo vamos a pasar súper bien y gracias a todos y a todas besitos y abrazos estamos aquí disfrutando la casa y aprendiendo aprender cosas nuevas y disfrutar la casa si yo quiero me hubiese dicho ¿qué haces? 1, 2 y 6 ¡Gracias!